Buenas tardes, hoy os traigo el libro que más, más, más les gusta a mi alumnado, este año en concreto, pero que siempre es un libro que no sé por qué suscita pasiones, les gusta, les gusta mucho. Es el clásico de la pequeña orúa glotona. Es un cuento de Eric Carley, bueno yo lo llamo Eric Carley, pero no sé cómo se pronuncia la verdad. Y bueno, os iba a contar de qué iba, pero mejor os lo cuento como se lo cuento a ellos y seguramente lo disfrutaréis más. Es un cuento que puede trabajar todo, 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 muchísimas cosas, muchísimas cosas como los días, las frutas, los colores, las formas, el contar. Puede trabajar la alimentación saludable, puede trabajar los animales según el ciclo de vida de una oruga o una mariposa. Se puede trabajar la primavera también, se pueden trabajar muchísimas cosas. Así que bueno, vamos allá. Había una vez un huevecito redondo, redondo, redondo como el sol que estaba durmiendo. A la luz de la luna, que también era redonda, redonda, redonda como el sol. Y así estuvo durmiendo, 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 hasta que por la mañana. Se despertó y dio los buenos días al sol, al sol amarillo. Buenos días, le dijo el sol a la oruga. La oruga se dispuso a pasear, a pasear, a pasear, a pasear, a pasear, a pasear, pero a medio del paseo. ¡Ay! Creo que tengo un poquito de hambre. Voy a ver qué encuentro por el camino. Y andando, 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 encontró una manzana. Mis niños son muy pequeños, entonces yo los días no los trabajo. Yo trabajo el conteo, como mucho o el... ya está. Entonces, y vio una manzana roja. Y sin pensarlo dos veces, ¡ñam! Se la comió. Y después, andando, andando, vio dos peras verdes. Una y dos. ¡ñam! ¡ñam! Pero aún seguía teniendo hambre. Así que, andando, 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 vio tres ciruelas azules. Y ñam! ¡ñam! 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 Se las comió. Pero siguió andando, andando, andando. Y vio cuatro fresas rojas. Y ñam! ¡ñam! 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 Se las comió. Y después, vio cinco naranjas, naranjas. Y ñam! ¡ñam! 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 Y se las comió. Pero aún seguía teniendo hambre. Así que, vio un pastel, y ñam! Y vio un helado, y ñam! Y vio un pepino, y ñam! Y vio un queso, y ñam! Y vio un chorizo, un salchichán, y ñam! Y vio una piruleta, y ñam! Y un pastel, y ñam! Y un chorizo, y ñam! Y una magdalena, y ñam! Y una sandía, y ñam! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué dolor de barriga! ¡Ay! ¡Mirad qué cara tiene! ¡Oh! ¡Mirad! Le dolía mucho la barriguita a la oruga. Y es que había comido un montón, un montón, un montón. ¡Ay! Pues la mejor forma para que no me duela la barriguita, es tomar unos bocados de hojita. Y así lo hizo. De camino a su casa, le dio cinco bocados a una hoja. Y ñam! 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 Y así se fue andandito a su casa, hasta aquí. ¡Mirad cómo se había puesto la oruga! ¡Grande y gorda! ¡Grande y gorda! Y allí, dentro de su casita, se puso a hacer su capullo. Esto es un capullo, chicos. ¿Cómo se hace el capullo? Envolviendo, desenvolviendo, estira, estira y... ¡Pas, pas, pas! Envolviendo, desenvolviendo, estira, estira y... ¡Pas, pas, pas! Y así fue haciendo la oruga su capullo. Una, dos y tres veces hizo eso para construirlo. Y entonces se quedó ahí, toda currucadita, 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 durmiendo. Durante varios días, ¿eh? Un día, dos días, tres días, hasta que un día se despertó, se despertó, se despertó y fue a salir del capullo. Pero ¿a qué no sabéis lo que pasó? Pues que no salió en forma de oruga. Se había transformado en una hermosa y grande mariposa, como la mariposalita. Ah, que la mariposalita es una poesía que nosotros no sabemos en clase, que la trabajamos en primavera y ya pues la hemos cogido para todo el año. Ya ni primavera ni nada, porque como es un cuento que les gusta tanto y que me lo piden a menudo, pues lo seguimos utilizando. La poesía de la mariposalita es así. A la mariposalita le gusta pasear, volar por aquí, volar por allá. Voló, un día voló tanto que se cansó. Le ofrecí mi mano y se posó. Le toqué las alas y se asustó. Me miró enfadada. Y se escapó. ¡Adiós, mariposalita! ¡Adiós! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y por la chimenea se ha esfumado. ¿Os ha gustado? Y entonces ellos dicen sí o no. Y si les ha gustado dicen un aplauso. Y aplauden así. Porque en clase solemos aplaudir así. A veces así y a veces así. Pero ellos saben que en lenguaje de signos esto es aplaudir. Porque algunas personas no oyen. Tienen... Es un aula de dos años. Es un aula de dos años pero lo llevamos haciendo desde el año pasado que tenían uno. Así que pues nada. Espero que os haya gustado. Tanto como les gusta a ellos. Y nada más. Un besito. Y hasta pronto. ¡Gracias!